Como la semilla lleva nueva vida Hay en esta primavera una nueva era Lluvia de sol, como una bendición La vida renace a plena luz La primavera ya llegó Todo es así Regreso a la raíz Tiempo de inquieta juventud La tierra negra se vuelve verde Y las montañas y el desierto un trío caldín Como la semilla lleva nueva vida Hay en esta primavera una nueva era Como la semilla lleva nueva vida Hay en esta primavera una nueva era En el aire de este nuevo universo Hoy se respira libertad La tierra negra se vuelve verde Y las montañas y el desierto un bello Y las montañas y el desierto un trío caldín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!